Ya estamos en línea con toda la información. El Estado llegó a 1.504 personas fallecidas a causa de complicaciones por el COVID-19, luego de sumarse 19 defunciones en esta jornada, que también dejó estadísticas de 131 nuevos casos para llegar a 19.553 pacientes. Aunque estemos en verde, es un riesgo bajo de contagio. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos posibilidad de contagiarnos, que el virus no se va a ir y que aún en el avance de este semáforo tendremos que guardar todas las medidas de prevención, de protección, porque no será una situación en donde se vaya a terminar esta pandemia. Todavía estamos muy lejos de que esto suceda. Cuadratín San Luis Potosí realizó un recorrido en la zona industrial debido a que trabajadores denunciaron que la Avenida Comisión Federal de Electricidad, irónicamente, está en penumbras y han sufrido asaltos a mano armada por parte de delincuentes. Por ello piden que autoridades coloquen alumbrado público y mayor vigilancia, porque además a ninguna hora del día se ven patrullas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la corporación policial que más derechos humanos violenta en San Luis Potosí, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El organismo autónomo explicó que en lo general las corporaciones de seguridad registran 189 quejas hasta junio de este año. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, excusó que la salida de 10 mandatarios de este foro, oficializada ayer, no afectará la agenda que han venido trabajando con el gobierno federal y que estas rupturas ya han ocurrido en otras ocasiones dentro de Conago. Dijo respetar la decisión que tomaron los mandatarios estatales que integran la autodenominada Alianza Federalista. Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la salida de 10 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores es una expresión de la democracia que se vive en el país, aunque se le acuse de lo contrario. Este lunes, los gobernadores que abandonaron la organización y que se autodenominan como una alianza federalista, entre diversos argumentos acusan al jefe del Ejecutivo Nacional por atentar en contra de la democracia y un centralismo autoritario. Están en libertad, somos libres. No veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad.